Proyectado un crecimiento de 3.5, difícilmente se llegará en las condiciones en las que estamos porque hay demasiado ruido político y también, hay que decirlo, demasiada ineficiencia en la aplicación de políticas en cada uno de los ministerios. Las obras no se están realizando, la infraestructura tampoco, la inversión pública no va a la velocidad que debe ir y hay mucha incertidumbre en relación a la inversión privada. A propósito de inversión privada y a propósito de los empresarios, hoy se ha inaugurado la edición número 60 del CADE, donde se reúne lo más graneado de la élite empresarial, se espera la llegada del presidente Castillo en la clausura, sin embargo todavía no ha respondido. En varias ideas fuerza en lo que ha sido esta primera edición, Latina ha enviado un gran equipo allí para poder seguir y tomar el pulso, el termómetro de lo que están pensando los empresarios privados. Recordemos que empresarios privados en el país, entre pequeños y medianos, estamos hablando de casi el 80% de los trabajadores en el Perú. Hay una élite mayor con las empresas más grandes, pero la verdad es que depende de eso para seguir creciendo o no. Ellos han hecho una autocrítica también por un lado, pero están sumamente preocupados por la desaceleración o casi nula inversión privada que tiene que ver con la incertidumbre política. Vamos con la nota. La Bahía de Paracas nuevamente se ha convertido en el escenario, en este caso, de la edición número 60 del CADE, que tras dos años de la pandemia, por fin regresa a la presencialidad con una serie de novedades. La gran duda, la presencia del mandatario Pedro Castillo, dos importantes líderes empresariales, mostraron su punto de vista. ¿Qué esperarían que diga el presidente en esta CADE 2022? Bueno, creo que lo que todos los ciudadanos, como mencionaba, exigimos y esperamos es saber qué medidas se van a tomar para promover los indispensables. La inversión privada, el Estado que funcione, las instituciones sólidas. Lo han convocado para un diálogo, ¿no? Y en ese sentido, si es que él viene a dialogar, me parecería importante. ¿Por qué? Porque los temas a dialogar son los temas que se están tratando en el CADE, que son los grandes temas nacionales, ¿no? CADE es un buen momento también para impulsar productos bandera, en este caso, café y cacao. ¿Pero qué necesitan estos productores? Y lo dijeron también los empresarios, ¿ah? Confianza. Yo creo que hay que dar un mensaje totalmente distinto a lo que está sucediendo, ¿no? Hay que dar un shock de confianza. Evidentemente que están jugando, digamos, con el bienestar de la gente. Estamos viviendo un momento muy difícil en el país, en el cual todos los analistas indican un menor crecimiento, una reducción o un freno en la reducción de la pobreza que hemos tenido ya hacía muchísimos años, quitando la pandemia, evidentemente. Pero parece que no les importa. Más priman los móviles políticos, más prima la supervivencia del actual gobierno. Y estamos enfrascados en una guerra sin fin, en una batalla en la cual la precariedad va a comenzar a ser lo dominante en la calidad de vida de los peruanos. Este CAE también ha sido un espacio para el reencuentro entre exfuncionarios. Hemos visto a varios exministros de Economía, por ejemplo, también al presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, que mañana va a exponer. Han estado compartiendo diferentes ideas, puntos de vista. Y también están los empresarios encontrándose después de todo ese tiempo de pandemia, brindando finalmente por este CAE que volvió a la presencialidad. En uno de los stands más, digamos, visitados de este CAE en su edición 60, que es esta micro cervecería donde todos están brindando y compartiendo.